Claro, ya ha habido bastante cuestionamiento con respecto a la soloterapia en general. Y ahora se puso de moda pelearse con el NAD. No pelearse, pero sí como cuestionar y es realmente como un poco sutil, ¿no? Porque bueno, estás creando orina muy cara. Tú estás asumiendo que lo que se pone ese paciente en la boca, lo que este paciente come, le da los nutrientes que él necesita y eso no es verdad. Lo que nosotros comemos no nos da la cantidad de nutrientes que necesitamos.